Bueno, esto es una tostadora automática de café Tiene nueve clases de tostado de café Cada uno de ellos va a marcar una diferencia en su tostión Cuando se llama un tostado de café La máquina inmediatamente va a prender su parte del gas Y va a arrancar el tambor mezclador Y va a subir a una temperatura especial Que cada uno de los programas lo va a visualizar Ya cuando el café está aquí en la tolva El pistón automáticamente, cuando ya la temperatura está en su punto El pistón abre para dejar introducir el café hacia la mezcladora Y empezar las curvas de tostión Aquí tenemos todos los motores y las electroválvulas Que son manejadas por un PLC De los cuales van a controlar las curvas de tostión del café Cuando la curva de tostión del café llegue a su punto Va a abrir esta válvula automática Donde va a dejar vaciar hacia la vasca de enfriamiento todo el café Después de que llegue aquí a la vasca de enfriamiento Empieza un respectivo ciclo De entrando en sí una rotación Y la parte de un ventilador Donde va a refrigerar el café Para poderlo sacar a sus respectivos empaques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!